no 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 el líder lo voy a hacer tendría que haber esperado aquí vamos a esperar aquí un poquito tendría que haber esperado vamos más que nada para completar el reto siguiente pero bueno el ansia el ansia las ganas de meterle cuello a una venga coño jardín en la azotea venga a ver dime venga reto completado oh lo es perfecto vamos a ver venga a ver algo para hincarle el diente por favor un poco sabroso si tienes hambre ya lo sabes a ver aquí no habrá nada cero comida verdad casi no derroto joder si voy ya vamos para allá no voy a llegar eh me parece que voy a tener que usar todos mis recursos a mano eh que son pocos pero los voy a tener que usar pues el próximo reto me parece que no lo voy a completar eh el de el de cambiar de generación dos veces porque he sido muy estúpido y con haber esperado un poquito solo un poquito pues lo hubiera completado pero no venga coño algo tío agua aunque sea aquí hay agua verdad joder tío no nada eh horrible esto eh cuando cuando no quieren cuando quieren que no lo consiga no lo consigue eh eso está más que claro esto para mi uy la música rara aquí hay más agua venga voy a montar un tiro y acabo de escuchar una paloma pero estará arriba en el puente y creo que yo no puedo llegar bueno vamos a los la zona comercial que es no hay nada 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 de comida voy a intentar pasarla de largo lo más rápido posible pero nada eh osea hay sitios en los que hay poca comida aquí de luego está este este es el sentido de la orientación que no me falle ya lo se que tengo hambre me he saltado una fuente de agua si mal no me equivoco o es aquí donde estaba me hubiera venido bastante bien esa fuente de agua a ver a ver genial un momentito venga dime que eh lo suficiente biche para aguantar hasta la siguiente zona venga suburbio es contaminado vale osea es probable que se acabe extendiéndote aquí oh perfecto y se hace de día y tengo hambre claro bueno voy a intentar cambiar de generación aquí que es una zona sencilla voy a luego intentar cambiar de generación en el área de doguentaka que es también sencilla ya está contaminado tío eh y cuando lleguemos al bosque de Shibuya para hacerlo lo más rápido posible vale venga ya lo se da igual yo creo que me da tiempo tanto de cambio de generación aquí y en doguentaka eh en los dos sitios y en otros retos y los otros retos para eso por cierto 4000 calorías ojo hombre si llego a Shibuya pues lo mismo puedo menos mal menos mal que no me están pidiendo puertas limpias eh porque si no vamos a tener un problema venga a ver de momento no se está intoxicando la comida y eso viene bien ojo que he escuchado a alguien ahí metiendo hostias chacal chacal ¿no? chacal o licaun venga y mi hermano ahí haciendo el tonto y el otro baile pega claro a veces licaun vale vale paso de él vamos a marcar no que coño que me hace falta comida vamos a marcar la última hay que quitarse a la competencia de enmedio venga perfecto va uno uno menos venga otro pero que me quiere haz una de las dos o come o ahí está coño bueno cómete esto también eh ¿en serio? ¿se va a poner tonto de verdad? paso paso de ti la verdad a ver una hembra intermedia por favor ¿por qué tengo tan malas suertes? ¿en serio? tío tengo peor suerte aquí ligando aquí que en la vida real ahí dejo el dato hola uno menos tengo que llevar ya bastantes calorías ¿no? más o menos me faltan 1320 venga que podemos hacer los tres retos podemos venga corre cabrón he cogido o no? no he cogido la hembra tío da igual la otra está relativamente cerca esta la voy a coger se ha quitado la contaminación de aquí que también viene bien me lo debería de haber llevado este venga por lo menos bueno me la cojo las palomas o sea que te ataque un cuervo lo llegue a entender no que los cuervos sean animales feroces ¿no? pero son más son más hijos de putilla que las las palomas pero que te ataque una paloma yo que no lo entiendo venga vamos a cambiar y vamos al área de Dogelzaka que vamos ya a más de media hora cosa que me gusta bastante a ver ¿quieres empezar ya? gracias venga no somos tres ¿no? ataque más tres del padre venga perfecto la toxicidad aumentando pues vámonos todo corriendo hacemos así un poquito va a aguantar el tirón eh paloma pero a ver a ver como está Dogelzaka de nada de comida nada de comida increíble a ver yo yo tiro pa'lante voy a comer lo que pueda pues una gorra de mascota ok vamos que tengo la suerte toda toda la suerte del mundo la tengo yo aquí pero metía en una caja encerrada sin usar o sea porque porque nada ninguna suerte vamos venga que me da tiempo venga que me da tiempo que tengo que hacer cambiar de generación otra vez pues yo lo voy a hacer aunque tenga que aunque tenga que esto como se dice que usar la comida que tengo ahí voy a voy a cambiar de generación aquí porque si no ya tengo que ir al bosque de Sibuya y es que allí no me da tiempo eso seguro vamos vamos tú puedes venga me halo todo nunca pensaba que fuera a decir esa frase venga venga esa resistencia que sube por cierto ha subido un montón eh tenía menos venga una hembra rápido aquí aquí un cifón rápido verás tú que eso ahora esa de ahí no va a ser desesperada esa de ahí va a ser una hembra alfa intermedio nada tío tu rango no es tuya no yo creo que no tengo ni la edad porque es que no le he dado ni un año de voy a tener que usar voy a tener que usar la comida seco venga bueno mi cosa huyo un mano a mano si te parece vamos a ver uy siempre se me olvida venga la voy a usar porque porque si no no llego venga 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 que llego eh que llego que lo tengo ahí ah no espérate 1500 no la no lo consigo tío el de las calorías no lo consigo es que tenía muy mala suerte venga no te rasques tanto no más lío vamos a cambiar de generación aquí va a ser perder atributos pero bueno por lo menos vamos a ganar a hacer otros retos no vamos a hacer los 3dc pero bueno que le vamos a hacer venga vamos de aquí felicidades todos a 5 pero no pero no has conseguido nada chaval nada no dirían que me comas este eh que tengo que comer a 10 de estos o a 5 de estos vaya mierda en serio que mala suerte venga pero dejad de huir de mi que así no tiene gracia no no vamos a hacer lo que nos interesa más que nada que es encontrar al líder lobo que es para ver para ver pero no 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 yo soy veterano ay que odio los monetes los pobres tengo ganas de jugar con un chito al té también venga, marca ocho veces vale, muy bien, perfecto cuatro mil calorías y líneas llamanotes venga, empieza a comértelo todo he dicho todo, hombre bueno, va, aquí hay comida de sobra, ¿no? vamos a seguir avanzando un poco por cierto, por aquí se puede subir no, y por aquí no sé por qué he venido por aquí pero bueno, vámonos eh, espérate que recordáis que hay una zona del bosque de Shibuya que no conozco venga, por favor me ofrece un mínimo de resistencia, coño que hasta los pollos me ofrecen más resistencia voy por aquí y así veo cosas nuevas ya que estamos vale, no, ahora tengo que bajar bueno, lo siento tengo que marcar todas las zonas posibles vamos, vamos, venga venga, un líder lobo, por favor que no, chaval, que no que no, chaval, que no que no, chaval, que no que no voy a perder aquí y las cuatro mil calorías De verdad, en serio Dios mío, lo que me ha costado Un lobo Me ha destrozado hasta el sombrero Me ha destrozado hasta el sombrero de parte Ojo que tengo que... Espérate ¿Cuándo está esto activo? Antes de otros 18 años Vale, vale, vale No pasa nada Venga, sí Ahora sí soy líder Me encanta ¿Qué tengo aquí? Mira lo que tengo aquí Sin moverme Vamos Nada, está un patrón todo Vámonos Es muy probable que no marque todas las zonas de aquí Salvo que sea estrictamente necesario Ahí está el mono Venga ese mono Venga ese mono Joder, ¿en serio? Venga, ahora tu suicida Coño, estamos fatal, eh Atacando A ver Ok Vale Y no hay una pequeña pista ¿Y no hay una pequeña pista donde puede estar el líder low? Mira el club visión Ese es el sitio que nunca encuentro A ver si me acuerdo para la próxima vez que me lo piden Club visión Joder, no empecé ahí, eh Oye, ¿mi hermana ha muerto? O me lo parece a mí Me parece que ha muerto, eh Porque yo hace tiempo que no lo veo Ya empiezan ¡Eh! Ah, no A las 4.000 calorías Ya En un momento Sin salir de Sibuya Increíble pero cierto Vale, pues vámonos Vamos por aquí Y esperemos que el líder lobo esté por esta zona Ya no hace falta Pero bueno ¡Eh! Esto siempre viene bien ¡Hexy en Kaden! A ver, por aquí estoy escuchando mucho peneo ¡Eh, eh, eh, eh! Joder Joder, menos mal ¿Por qué? ¿Qué carajo le pasa al ataque? De este perro ¡Venga! Ya está Ya ha muerto ¡No! No quiero No, no, no Ahora en serio No quiero morir, eh ¡Venga! ¡Venga! A la calor De toxicidad Todo, eh Todo Todo para mí ¿No? Tenga más Por favor Alguno más Voy a cargar todos los puñeteros locos que quedan en este mundo Hay uno que me está gruñendo pero Pasa de miedo Y el mono este Para mí Se pasaba por aquí Me ha dicho Hola, estoy de paso ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Esto? ¿Quieres esto? Vale Bueno, pues ya está Vamos a ver si encontramos al líder lobo Por favor Al final con la tontería no lo mato Porque estoy yo solo Voy a tener que ponerme mis mejores halas Para luchar contra él Y cargarme a todo el que vea Por cierto Ah, aquí está A ver Vamos a Máscara de hero Hero Heroin, perdón Esto se vaya a tomar por culo Nos vamos a poner Que no tengo ganas de cagarla Coyar de perro ¡Wow! ¡Ven, hombre! ¡Venga! No, ¿dónde está este? Venga, ¿dónde está? ¡Coyo! Que se va a la quinta muñeta Venga ¡Pero vente pa! ¿En serio? ¿De verdad me hacéis estas cosas? ¡Que se va a la otra punta, eh! Del mapa ¡Oh, mira! ¡Hombre! ¿Pero cómo? ¡Claro que sí! Vale, ya está Vale, me voy a poner más cosas Venga, perfecto ¿Ahora qué hay que hacer? Línea ya me anote Este Vale, vamos a intentarlo Se está poniendo todo malo por aquí No me extraña Pero bueno A la este es fácil de llegar, la verdad Está contaminada, claro Eso también era obvio Vamos a ir comiendo un poco a poco Ya es verdad comer, ya es para nada Pero bueno Vámonos, mejor Tengo pulgas, perdón, ¿eh? ¿Por qué? Porque me he juntado con los Con los monos Vale, tenemos que intentar marcar esta zona, eh Que nos falta por marcar Cinco Esta zona es la que viene, ¿no? Vale, venga Bueno, dice que hay mucha comida A ver la comida lo que es Que ya lo he dicho más de una vez Que aunque marquen comida Lo mismo, la comida somos nosotros Voy a marcar este Que siempre se me olvida Oh Vale, llena Mal Y un león Empezamos bien Vale, llena Contaminada también Me encanta Así hay un montón de comida, ¿eh? Así yo también pongo comida A ver Pechuga de pavo Vale, eso fue Oh Oh, mal Están pasando de mí, ¿eh? Eh, me siento un poco ofendido Y aliviado a la vez Antes que un león pase de mí Coño, de verdad que no Venga Nada Vámonos Porque es que al final con la tontería Nada que hay aquí Vale Ahora no puedo ver Vale, claro Está Está contaminado Y no lo podía ver Vale, es que está todo contaminado Claro Todo se contaminan Oh 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 Voy a morir ¿Por qué está? Oh Oh Que baja un buca que aquí Y yo me paro aquí A mear en medio ¿Eh? Vamos Muere 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 Murió Bueno Bueno Pues nada Vino, 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 vino Pero A ver Ya veréis Cuando sea un Puñetero Láser De esto O sea Un robot Láser Un robot Un perro robot Coño Bueno 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 Pues nada Pues nada A ver Que buena hora Pues nada Y se acabó Bueno Por lo menos Hemos desbloqueado el lobo Y algo haremos Pues para el siguiente Ya lo que Ya digo Que En el siguiente Haré el cerdo O el puerco spin El puerco spin Si no puede lanzar puas Ya me diréis Que es lo que hace Y el cerdo Bueno El cerdo Es un cerdo Así que nada Bueno Hasta aquí El video de Tokyo Jungle No sé Son 50 minutos No sé si lo dividirlo O no Yo creo que no Da igual Así que nada Espero que os haya gustado el video Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo